Bueno, la artritis, siempre decimos que no sabemos por qué viene, como todas estas enfermedades autoinmunes, pero sí que sabemos que hay una base genética. Pasa que, bueno, no es un único gen que se herede o se transmita de forma directa. De hecho, se han hecho estudios en gemelos iguales y a veces coinciden en la artritis y a veces no, ¿vale? Teniendo los mismos genes. Entonces, con esto queremos decir que, si bien sí que hay un componente hereditario, pesan también muchas otras cosas y son los factores ambientales. Este es un campo de investigación muy amplio en el que se trabaja mucho y sí que hay un factor ambiental muy importante, que ya lo ha mencionado Julio, que es el tabaco. El tabaco no solo hace que nuestra artritis vaya peor, sino que se ha visto en muchos estudios que aumenta el riesgo de tener artritis en personas que tienen una predisposición genética o una base genética que predispondría a la enfermedad. Así que este es un consejo muy importante. A veces nos preguntan los pacientes, ¿tengo hijos? ¿me tengo que preocupar por algo? ¿pueden ellos heredar la enfermedad? Tienen un poquito más de riesgo que la población general, pero no está recomendado hacer ningún estudio concreto, pero sí cuidarse, dejar de fumar si es que fuman y llevar hábitos de vida saludables, una dieta saludable.